Ahora sí, ya está en compartir, audio, audio, ok, es aquí para la nave, me voy aquí en Box, doy clic y arrastro, botón derecho, converto, editable, poly, presiono esa opción de Edit Faces o la tecla F4, que funciona, botón derecho, ya está, editable, poly, si presiono el número 4 me lleva directamente a los polígonos, con esta herramienta puedo rotar o también con la tecla Alt en el teclado, el scroll del mouse al mismo tiempo, presiono Control para agregar la otra cara, botón derecho Insert, tecla R, escalo, Shift y la letra E, equivale a darle clic aquí en Extrude, R, escalo aquí, escalo acá, W, muevo un poco hacia acá, Shift y la tecla E, nuevamente se activa Extrude, escalamos aquí otro poco, W, movemos hacia atrás, un poco hacia arriba, saco ahora este de aquí, Insert, tecla R, Shift y la letra E, tecla R, W, Shift y la tecla E, destruimos aquí, tecla R, escalamos, W, movemos, aquí puedes ajustar en cualquiera de estas vistas que quede plano aquí abajo, botón derecho Extrude, perdón, Insert, Shift y la tecla E, extruimos, ya está, nos vamos a la parte de atrás, extruimos, botón derecho Insert, Shift y la tecla E, siempre cuida que esto W no atraviese otras simetrías, por ejemplo esta de acá, presiono ahora el número 2, le doy clic aquí, doble clic en la línea y selecciona toda esta de acá, Control, doble clic, aquí no me deja el doble clic, entonces presiono Control, un clic, otro clic, no solté Control, Control otra vez, voy a rotar acá, Control, clic, y botón derecho Conecto, me va a crear esta línea, presiono el número 1 y voy a seleccionar estos vértices de aquí, Control, estos dos de acá, estos dos de aquí, tecla R y escalo una sola vez, voy a aplicar aquí un modificador, lista de modificadores, presiono la M hasta que aparece Mesh Smooth, le doy Enter, me va a dejar una superficie orgánica, puedo cambiar aquí el método a Classic, o lo puedes dejar así como estaba, si quieres, aquí no pongas más de 3, bajo el scroll, y aquí en Strength le vamos a poner punto 1, Enter, y nos deja la nave casi como la teníamos, si presiono Shift Q, puedes ver aquí la parte de los brillos, voy a cerrar esto, voy a colocar ahora en esta vista, donde está la escuadra, vamos con la parte de Fuego, abajo de estándar, Atmosfórica, Aparatus, Gizmo, Espera, le doy un clic aquí al centro y arrastro, activo hemisferio, antes de rotar, recuerda presionar la tecla A, botón derecho, rotar, lo rotamos aquí, 180 grados, ahí está, tecla R, escalo en Y, escalo en este eje, y aquí en que sería Z, lo hago más grande, W, con esta herramienta de aquí, Select and Link, este es el hijo, le da la mano a su papá, con ahí de blanco, y cuando mueva esto, se mueve el hijo también, selecciono esto de acá, si presiono Shift Q, todavía no tiene nada, voy a cambiar el motor de Render, aquí en Render, con tecla F10, aquí voy a quitar a Arlon y pongo Scanline, activo de una vez aquí en Advanced Lightning, el plugin de Light Tracer, y está activo, y hacemos un render, verás que es más rápido, bueno, aquí no tenemos, cierro esto, todavía el sistema de juego, me voy a Modify, estando seleccionando el juego, en App, Fire Effect, ok, otra vez en Fire, y luego en Setup, y de aquí también tenemos un Render Preview, y esto parece como un cerillo, vamos a cambiar dos valores, como escribí en el pizarrón, es el tamaño de la flama, si lo pongo en uno, esto me va a dar más detalles, y luego la densidad, entre más alto sea el valor, es mayor densidad, vamos a ponerle 100, Shift Q, y ya está, cerro esto, muevo el tiempo, presiono la tecla N, o le doy clic en este botón, y voy a modificar el valor de fase, que está aquí abajo, le voy a poner 500, y le voy a dar Enter, salen las marcas rojas, si hacemos el Render, vemos que esto se empieza a mover, ok, quito el Auto Key, así ya no voy a animar, voy a hacer ahora, el otro objeto que es, el asteroide, con una esfera, lo voy a hacer en Top, y lo voy a modificar, presiono la tecla N, le doy Enter, y voy a poner aquí en, sí, voy a ponerle 25, aquí también 25, 25, 25, 25, y vamos a ver aquí cómo quedó, puedo aumentar este valor, a ver la escala, vamos a dejar la ención de escala, ok, podría quedar así, o podríamos subir, a ver, en 50, creo que queda mejor, y lo vamos a mover para que, en la posición 30, el objeto haga contacte con la nave, vamos a animar primero la nave, recuerda, para animar, presionamos la tecla N, avanzamos en el tiempo, y aquí, este, sería como en esta parte, avanzo al 100, muevo esto todavía más, lo puedo ver aquí mejor de frente, y lo subo, si le das botón derecho, al objeto que estés animando, en Object Properties, puedes activar Motion Path, para ver la línea, de la animación que acabas de crear, tenemos esto aquí, luego, selecciona el otro objeto, que, lo puedo mover hacia acá, entonces, mi punto de inicio en el 30, lo voy a dejar donde estaba, y, en el 100, pues, lo movemos simplemente un poquito más, lo podemos rotar, también, por ejemplo, en el 30, o directamente en el 100, vamos a ver, que rote en este sentido, y que rote en este sentido, también, también, creo que no ha reconocido esto de acá, bueno, no importa, lo volvemos a rotar, hacia acá, y este para acá, y, ok, quito ya el Auto Key, y, vamos a hacer ahora, esto se fragmenta en el fotograma 30, voy a agregar, en el signo de más, abajo de Standard Primitives, Particle Systems, PRI, voy a crearla por aquí, y, copia, le doy clic a este, y, este va a ser ahora el emisor, puedes irte inmediatamente acá abajo, donde dice, Load Save Presets, doble clic en Pottery, y ya lo tenemos aquí, pero, las partículas se emiten desde el fotograma, uno, queremos que se emitan, a partir del fotograma, 30, Particle Generation, emitir, empezar a emitir, desde el 30, Enter, entonces, ya tenemos aquí las partículas, y ya está, por último, voy a agregar, puede ser aquí mismo, en el 30, signo de más, escuadra, mismo esfera, clic y arrastro, me voy a modificar, agregar, efecto de fuego, ok, clic en la palabra, clic en Setup, y, me voy hasta abajo, y solo activo este botón de explosión, lo tengo que hacer, más que decirle, que empiece la explosión, en el 30, Enter, ok, y ya está, si hacemos ahora, el, render, Shift Q, tenemos las partículas, seguimos avanzando, Shift Q, y ya está, ya tenemos la nave, bueno, lo que le faltaría, esto es nada más, agregarle, los materiales, con la tecla M, recuerda, si tu motor de render, no está, en, Scanline, cuando le des clic, aquí en material físico, y escribas, estándar, no te va a aparecer, le das clic una vez, y lo puedes escalar aquí, lo puedes escalar aquí, y solo cambia el nombre, este sería el material para la nave, este sería el material para el asteroide, Enter, y este sería el de las estrellas, para el fondo del espacio, voy a hacer, un plano aquí, Standard Primitives, plano, y vamos a crearlo, en esta vista, recuerda que las cosas, se crean por defecto, en la montea, lo puedes rotar, 80, 90 grados, W, lo movemos, y la nave también podría, si quieres rotar, por ejemplo, aquí al último, Auto Key, la rotamos, hacia acá, puede ser hacia acá, entonces, viene aquí, y ahí va, el plano, si es necesario, puedes hacerlo más grande, si ya no vas a animar nada, quita algo aquí, porque, si, moví el tiempo, y no lo quité, y escaló, se va a grabar, la animación, de la escala, y aquí colocamos, la textura, si quieres, puedes curvar este plano, con el modificador, tecla B, que lleva, Enter, pones aquí, por ejemplo, 90, y lo cambias aquí, en qué eje quieres que haga la rotación, puede ser aquí, X, rotamos, y ya lo tenemos aquí, cuando veas, el plano de color negro, coloques una textura, por ejemplo, voy a colocar, recuerda que mapas de bits, se colocará desde aquí, voy a colocar esta, aunque no sea la que necesito, a ver, más, esta, descargar, sí, lo jalo aquí, y si no lo veo, cuando haga el render, en este caso, fuera, subes, y activas, Two-Sided, es con Two-Sided, a través de los dos lados, esto lo puedes escalar, la tecla M otra vez, escala, bueno, no pongas ese material, busca uno, que se vea mucho mejor, pero, así podría quedar, y acércate lo suficiente, como para no ver la nave, cuando inicia, se empieza a mover, y cuando termina, que se detenga, puedes también rotar, buscar, una posición, más interesante de aquí, con este, tienes más control, sobre el zoom, que simplemente, girando el scroll, bueno, pero así, por último, para hacer, el, render, F10, para segmento, de tiempo activo, es 1280, por 720, y, le das clic aquí abajo, en render output files, le pones aquí, tu apellido, nombre, y un bajo, explosión, formato, ¿no es esto ahí? Formato de smooth, y le das save, si no te aparece, en la ventana, el H264, es que no has instalado, QuickTime, desde la página, lo tienes que descargar, calidad, aceptar, no me, no me va aquí, para la calidad, pero, le pondríamos en óptimo, aceptar, y ya está, por último, vamos a agregar una luz, fotometric, standard, skylight, activa, cast shadow, si no se activa, es que, si se va a activar, das un clic, y aprietas W, y vuelves a hacer, tu renders, shift Q, y aquí, aparecería, y dejamos que termine, toda la secuencia, aquí nos dice que, no sabe cuánto se va a tardar, está haciendo, el fotograma 1, de 101, está haciendo el pase 1, ok, y dejamos ahí, que termine, voy a cancelarlo aquí, cancelo este, y detengo la grabación, espero que, a mí se haya quedado, todo bien, bueno, le regreso ya a la, máquina, no, 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 Gracias.